Y me acostumbré a ti, todas las noches y los días Tu cuerpo se ha delatado, ante mi presencia amor No quiero irme de ti, y necesito tu calor El día que te conocí, no pensaba hacerte mía Y me acostumbré a ti, todas las noches y los días Te entregué mi corazón, en momentos cuando más necesitaba tus besos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra Gracias Señor por este maravilloso día que tú nos ha dado Gracias Señor por este paisaje natural Gracias Maestro porque tú eres bueno Gracias por la familia, toda la familia Sanlinia Así como la familia Alicentra Gernos en Ponder Además lo tenemos también por la familia Magisteria Dios de amor, Dios de bondad Bendito Señor estos alimentos Bendito Señor que sean de buen provecho Para cada uno de nosotros En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te bendito Bendito Señor Bendito Señor que sea Bendito Señor que sea